Ok señores, estamos aquí en el puente Mariano García Sela Este es el puente Mariano García Sela Que es el que une Fortinco en la ciudad de Orizaba Está aquí el doc José Juan Cepeda Carcaño Y yo a todos los dedos Con mi fiel suci Con mi fiel suci de Biker Sander Mouth Biker Sander Mouth Y aquí mi estimado amigo, mi hermano Biker José Juan Puedes darnos un mensaje Me da gusto saludarlos Carnales, me da gusto saludarlos Un saludo Aquí vamos ahorita de Huacán al evento Sale reportamos desde el pueblo de Acucien Antes de subir la cumbre Ah miren, allá va a pasar el tren En el otro puente que va lateral a este Un puente que vino a sustituir finalmente Lo que antes era el puente de Metra Que está a mis espaldas Pero bueno, es una cañada que ya no se alcanza a ver nada Ya el puente como se darán cuenta Todo el puente de Mariano García Sela Aquí tenemos arriba el ojero Este puente anteriormente Antiguamente no estaba enrejado como hoy Podríamos llegar y pararse a la orilla Pero bueno, ya ahí va terminando Y ahí está mi estimado compañero Con su trauma de motociclista Nos estamos viendo después Buenas tardes Estamos transmitiendo Grabando de algún pueblo del estado de Puebla Se puede ver la cantidad de agua que está cayendo Un diluvio Esto allá enfrente está Todos los camaradas Que nos acompañaron a Tehuacán Nos invitaron hoy en la mañana Y se les ocurrió una rodada Que está a 88 kilómetros de Tehuacán hacia arriba Estamos como 40 kilómetros de Puebla ¿Cómo se llama Puebla? San Miguel, Sanchefé Nos encontramos en San Miguel, Sanchefé Y ahí está toda la palomía Todo el mundo refugiándose Ahí está nuestra querida Lulú Olea Todo el mundo corriendo Y refugiándose Porque es un diluvio esto Todo el mundo ¿Quién tuvo una foto ahí? En la galera Sí, ¿vale? Pásale Ah, nada En el otro año Aquí Esto es ser biker Y esto es Esto es viajar en motocicleta Está cayendo granizo de hecho Bueno, ahorita ya es agüita Pero estaba cayendo granizo hace un momento Estamos aquí con Edgar No, con Isaac Isaac, con White Y con Lali Y con Isaac ¿Cómo? Lali es irreverente Y allá estamos con Ramoncito Vamos a ver si podemos pasar bajo la lluvia Nos puede ver muy difícil porque está cayendo demasiada agua Vamos a ver Continuamos grabando Ya estamos de este lado Pasamos bajo ese chorrito de agua Que está cayendo desde aquí Que supongo que es el palacio Ahí está Ahí está la flota La flota de Orizaba Bañándose Y ese que está grabando Aquí está Miguelito De los Animals Bikers de Orizaba Y toda la flota que se vino a refugiar aquí Eso es estar loco como biker Ese es don Efraín Coronel Efraín Coronel de Orizaba Ahí está este Ana Se llama Ana Y también se quiere mojar No, ya me mojé 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 El que se comprometió hoy A ver, los Animals Bikers de Orizaba A ver, los Animals Bikers de Orizaba Estuvieron No, ya me mojé Yo me muero de neumonía ahí, es muy fría el agua, ¿no? Sí, ya tengo un río. Ah, qué bono. Sí, ya tengo un río. Sí, cómo estás mojando. Hola, buenos días, estamos en el hotel, ¿cómo se llama acá? Posada del Viajero. Estamos aquí, aquí gratamente con el doc, el doc José Juan Cepeda Carcaño y con Rubí su prometida el día de hoy, nos la estamos cotorreando chido. Estamos en la ciudad de Tehuacán, por cierto, porque eso no lo mencionamos. Venimos al evento de Los Ángeles del Infierno y aquí se quedó Juanito y aprovecharon para cerrar su compromiso. Bien, nomás la cara de felicidad que tenemos por acá. Hasta la señora aquí que nos está invitando a asayunar, se va para Veracruz también. En el chisme. Digo, esa pedra se compromete usted, mire, ella la jarrón y ella la lastimó. No, 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 no. Le dejó caer de la moto. Sí, mire. Se imagina ahorita en las cumbres. Sí, se va a dejar de caer. Se va a dejar de caer. Bueno, nos estamos viendo, nos reportamos desde, bueno, a la salida reportamos y reportamos después en, en, cuando vayamos a las rutas a ver si ahora sí me deja el doc tomar fotografía y tomar videos, porque, y me está temblando la mano porque la verdad estamos cansadísimos de ver. Ahí está la señora mía con los huevitos de salsa. Qué buena onda como en casa. Son las dos, bueno, faltan unos minutos para los de la tarde. Estamos saliendo prácticamente de la ciudad de Tehuacán. Allá al fondo, como ven, está el etreo. Está aquí Rubí, la prometida del doc. Ahí está el doc. Y, pues, nos vemos allá, reportamos desde Acuchingo o desde la cumbre si es posible. El doc no deja hablar con su rocola que trae el ambulante. Este, pues, allá nos vemos. Estamos bajando las cumbres de maltrata de Acuchingo. Vamos a ver si logramos grabar algo que valga la pena con la cámara. Estoy, tengo aquí atrás de mí al doc, a José Juan, a Cepeda, a Carcaño y a Rubí. Espero que no se me desajuste mucho esto. Vamos a ir grabando lo que es la bajada de la cumbre de maltrata. Estamos empezando a grabar con 188 kilómetros. Acabamos de pasar Puerto del Aire. Y, bueno, vamos a ver. Hay cambios de camino. Y, bueno, vamos a ir. Vamos a ir. La Paz La carretera se da bastante racha, la gente acaba de pasar en un trastorno La carretera se da bastante racha, la gente acaba de pasar en un trastorno La carretera se da bastante racha, la gente acaba de pasar en un trastorno La carretera se da bastante racha, la gente acaba de pasar en un trastorno La carretera se da bastante racha, la gente acaba de pasar en un trastorno No se vea nada más, no se vea nada más. ¡Suscríbete! 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 darle más velocidad a esto no es posible darle más velocidad a esto sin que le afecte se descuelga el vehículo y olvídense de que lo pare lo bueno esto es bikers on the road estos rakes son de rock y aquí está el doctor y aquí está el chico enamorado con rubí en la ermita la ermita donde se hacen peregrinaciones no sé por qué pero bueno aquí deben ser peregrinaciones de no sé es una chulada todo esto es una belleza es difícil apreciar en vídeo el declive que tiene esto pero yo estoy con los pies prácticamente como si estuviera yo en una resbaladilla la punta de mis pies están apuntando ligeramente hacia arriba y estoy tratando de ser lo más horizontal posible en la toma para que se den cuenta como como esto va así y hasta arriba hasta el mero arriba se alcanza a ver más que no puedo enfocar esto hasta arriba está la carretera por la que acabamos de descolgarnos esos dos cortes que se ven en el lamentablemente no pasa ni un carro para tener una referencia pero ahí están y bueno aquí está el doc con cara de aburrido porque lo tengo aquí lo tengo aquí aburrido trabado por estar tomando esto bueno terminamos de hacer nuestra grabación está mi pequeña Susi mi fiel Susi que me acompaña a todas partes más fiel a veces que y otras cosas bueno ahí está la bajada estoy tratando de mantener la cámara lo más horizontal posible para que vean en qué relación qué relación tiene esta carretera hacia abajo y hacia acá hacia arriba ahí viene bajando un autobús viene bajando un AU obviamente que por aquí ya no pasan los ADO era extremadamente grande el riesgo para un autobús como el ADO y allá si nos damos cuenta a lo lejos se ve el túnel donde pasa el ferrocarril es increíble esto es increíble aquí viene mi cuate el de la U aquí viene despacito ahí están los pelados ok este es el doc ella es Rubí y voy a entrar en cuadro porque obviamente yo no me voy a quedar solito yo también quiero aparecer ahí en este cotorreo con Rubí y ahí está Rubí dándonos un mensaje porque habla mucho hola y ahí está el doc vaya banda el doc José Juan y Rubí ahora es el chico enamorado y la chica enamorada los novios enamorados ok estamos aquí en la ermita y nos vemos al rato estamos aquí en la cumbre de Acutzingo nuevamente aquí estamos con el doc estamos con el doc y con Rubí el chico enamorado y la chica enamorada sonrisota que lleva la chamaca ahorita vamos a empezar a descolgarnos y ella va a empezar a grabar aquí todo este cotorreo recuerda que le tendrías aquí casi 90 de atrás dale nos están huyendo não hay muchos el cesálico eléfono el ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!